Sonidos por la vida. Somos más que una cifra. Creemos en la música, en el poder transformador del arte, en la valentía de las voces que se elevan con ímpetu en contra de la violencia y la desigualdad. Invitamos a artistas de todo el país a que nos hablen desde sus territorios y a que unan sus voces para frenar la violencia. Yo salí de la montaña, de los montes de María, a las seis de la mañana, y un cochono tiroteo, como yo estaba asustada, me paseaba y me paseaba. Pronto con ustedes, Sonidos por la vida, porque somos más que una cifra. Una iniciativa del Instituto Capaz y el Goethe Instituto. Gracias.